¿Qué es el análisis técnico? Y el SP500. Estos mercados ya los hemos analizado anteriormente cuando hicimos la predicción para la semana del 6 de junio. Si mal no me acuerdo. Y ahí hicimos un análisis a largo plazo. El día de hoy lo que vamos a aplicar es análisis técnico a largo plazo, pero también vamos a ver cómo se puede aplicar en el corto plazo en estos mismos mercados. ¿Ok? Su audio está cerrado. El audio de ustedes está cerrado. Si tiene preguntas, pueden escribir por el chat. Bien. ¿Se escucha bien, Gabriel? ¿Me escuchan bien? ¿Diego? ¿Me escucha bien? ¿Alberto? Perfecto. ¿Se escucha bien? Bien. Ok. Magnífico. Bien. Entonces, análisis técnico. Análisis técnico es el estudio de la gráfica de precios. Hay dos formas de analizar la gráfica de precios. Uno es a través de patrones que se forman en los precios, en las gráficas. Eso es análisis chartista. Hay que descubrir tendencias, soportes, resistencias. Hay que ver ciertas formaciones como doble techos, doble fondos, triángulos, banderines, cabeza y hombros. Hay diferentes tipos de formaciones que se pueden descubrir en los precios, en la gráfica de precios, sin necesidad de utilizar ningún indicador, indicador técnico. Esta es otra forma de hacer análisis técnico en los mercados. El análisis técnico con indicadores se aplica en los más conocidos como el estocástico, el RSI, el MACD, la banda de Bollinger, la parabólica, el ADX, etc. Hay infinidad de indicadores técnicos. Si ustedes tienen una plataforma de trading, pueden ver que la lista ahí es bastante grande, bastante larga. Entonces, ese tipo de análisis se utiliza indicadores. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una fórmula matemática que toma los precios para determinar cuándo es el mejor momento para comprar o cuándo es el mejor momento para vender. O simplemente no hacer nada. No hacer ni comprar ni vender. Simplemente mantenerse fuera. Eso es lo que es un indicador. ¿Ok? Entonces vamos a verlo, ver el día de hoy, desde ambos puntos de vista. Tanto el análisis chartista, como el análisis con indicadores técnicos. Acá les estoy poniendo una gráfica de precios. Me gustaría empezar con el petróleo. Es el petróleo de agosto. Ahí lo tienen. Este es el petróleo de agosto. En la parte de abajo lo que ven es el estocástico, ¿no? Este es el estocástico común y corriente que viene con todas las plataformas de trading. Esta plataforma que ustedes están viendo es NinjaTrader. Y, pero cualquier otra plataforma como MetaTrader o como TradeStation o como Multicharts o Thinkorswim. Cualquier otra plataforma que ustedes utilicen vienen con este tipo de indicadores que son de paquete, se podría decir, ¿no? Son indicadores comunes que casi todo el mundo utiliza de alguna manera u otra para determinar cuándo es el mejor momento para comprar o vender. Entonces, desde el punto de vista de análisis chartista, en este caso lo que uno hace primero es descubrir la tendente, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con el petróleo. En el petróleo lo que vemos es, obviamente, una tendencia alcista. Se mantuvo hasta el día junio 11. Después el mercado rompió esa tendencia. Podemos extenderla un poco. Ahí lo tienen. También rompió esa tendencia. Parecía que iba a caer nuevamente el petróleo, pero se frenó y otra vez está subiendo, ¿no? Entonces, cuando el mercado hace algo así, es interesante encontrar la nueva tendencia del mercado, ¿no? Esta es la nueva tendencia del mercado. Lo que también vemos acá, obviamente, es un gap, una brecha. Esto también es parte de análisis técnico. Y en ese gap vamos a dibujar desde aquí hasta acá una zona. Una zona que es el hueco que dejó el mercado cuando hizo este gap. Entonces, el mercado lo que va a hacer ahora es tratar de acercarse. En el último análisis que hicimos del petróleo dijimos que el mercado tiene tendencia a mediano o largo plazo y lo que está buscando es recuperar todo lo que perdió cuando se inició la pandemia. Eso es lo que está tratando de hacer el mercado. Y el petróleo va camino a ese gap, a este hueco. Entonces, lo va a encontrar como resistencia, ¿no? Este espacio de acá, esta zona, es resistencia para el mercado. Pero va camino para allá. Va despacio, pero poco a poco va subiendo y va a ir a buscar, a entrar, tratar de entrar a esa zona que está 43, entre 43 y 49 y 50. Este es el último día. Cada una de estas son barras diarias. Cada una de estas. Y este es el último, este es el día de hoy. El día de hoy no parece que el petróleo tuviera mucha fuerza. Parece que estuviera, posiblemente tuvo fuerza al comienzo de la sesión, pero como que lo ha perdido y está formando un doji o una vela neutra, ¿no? Una vela neutra donde ni los compradores ni los vendedores dominan. Pero de todas maneras, la tendencia se mantiene. La tendencia alcista se mantiene. Y creo que la intención del petróleo es tratar de llegar al menos al borde inferior de esta zona de acá. Eso es lo que el análisis técnico me dice. Abajo de esto tenemos un soporte en esta zona de acá. Si dibujamos una línea horizontal en esta zona de acá, vemos que a la izquierda fue resistencia en esta zona de acá y a la derecha ha sido soporte. Fue soporte cuando el mercado rompió la línea de tendencia, bajó y la quiso cruzar, pero no cerró abajo. El cierre es muy importante. El cierre de la vela es muy importante porque el cierre de la vela me dice si el mercado realmente quiere bajar o quiere subir. Estos cruces que dejan como una cola es simplemente intención, pero al final el mercado si cierra arriba quiere decir decisión de seguir subiendo. Eso es lo que está haciendo el mercado en este momento. Continúa subiendo sin hacer velas muy grandes, pero aún así continúa subiendo despacio, pero seguro se podría decir en busca de esta zona de acá, que como les digo está alrededor de 43. Entonces, en el petróleo que vemos, tendencia alcista, con soporte en la zona de 36.30 y aparte de eso tenemos una zona de soporte importante acá abajo, que esto fue en abril que hizo este fondo, el mercado. Y después de eso, otro soporte importante quizás puede ser alrededor de acá, por allá vemos que se prendió y ahí también podemos dibujar una zona de soporte, ¿no? Ahí lo tienen. ¿Ok? Fue soporte acá, acá lo rompió, acá fue resistencia y finalmente el mercado pudo ponerse arriba de esa resistencia en esta vela de acá. Después se apoyó en esa, lo que era de resistencia, ahora el soporte, se apoyó en ese soporte y continúa subiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el análisis, en este caso, en base a un análisis chartista, en base a tendencias, soportes y resistencias, nos dice que el mercado del petróleo está a la alza. Continúa subiendo, despacio pero seguro va a ir en busca de esta zona de acá, que es el GAP que hizo al comienzo de la pandemia. Y si llega ahí, posiblemente va a encontrar fuerte resistencia, gran cantidad de ventas y va a regresar un poco el petróleo. No sé si será momentáneamente el retroceso o no, eso lo podemos ver en un próximo seminario, en un próximo webinar, en los próximos días. Desde el punto de vista de análisis técnico con indicadores, solamente usando el estocástico, pues no tenemos tiempo para verlo con más. El mercado está alcista y eso hace que el estocástico esté en la zona de sobrecompra, ¿no? Como ustedes ya saben, algunos de ustedes ya saben, este indicador tiene una zona superior, entre 80 y 100, que se le conoce como sobrecompra, y una zona inferior, entre 20 y 0, que es la zona de sobreventa, ¿cierto? Entonces, este mercado ha hecho que el estocástico camine en esa zona de sobrecompra por buen tiempo, buena cantidad de días. Este pullback que hizo el mercado acá hizo que el estocástico se saliera ligeramente, pero ahora parece que está nuevamente tratando de regresar a la zona de sobrecompra, ¿no? Eso nos dice que en algún momento el mercado se va a cansar de subir nuevamente y va a hacer otro pullback o retroceso, ¿ok? Lo cual coincidiría con los precios en la zona de 43, esta zona que ven ustedes acá, 43. Entonces, mercado en la zona de 43, estocástico arriba en la zona de sobrecompra, ambos, se podría decir que ambos me están diciendo que el mercado está llegando a un techo y que tiene que venir un retroceso, ¿cierto? ¿Qué tan grande puede ser ese retroceso? Eso no te lo dice el estocástico, ¿no? Puede ser muy pequeño, puede ser muy grande el retroceso, eso no te lo dice el estocástico. En ese caso, lo que hay que seguir aplicando es el análisis técnico puro, chartista, que es en base a estas tendencias, líneas de tendencias, soportes y resistencias, ¿no? Eso es lo que hay que ir viendo a medida que pasen los días. Recuerden, esta es una gráfica diaria, ¿ok? Es una gráfica diaria. Bien, entonces, eso es lo que vemos en el petróleo. El siguiente mercado que vamos a ver es el oro, ¿ok? Vamos a buscar el oro por aquí. Hacemos, sería GC. Este es el oro, contrato de agosto. Oro, contrato de agosto. En la clase anterior, donde vimos estos mercados, en la clase del 6 de junio, les mencioné de que el oro estaba en la parte más alta de la tendencia, pero metido como en un rectángulo. Entonces, lo que hice fue dibujar un rectángulo para que puedan ver que el mercado estaba metido en esta zona, más o menos. ¿Ok? Ahí. Bueno, 6 de junio, más o menos, es por aquí. Sí, el oro estaba, creo, ese día estaba rompiendo el rectángulo. Era, creo, exactamente esta vela de acá. O la siguiente, uno de los, no, era esta vela de acá. Entonces, parecía que el oro se caía, ¿no? Pero la situación económica global hace que el oro se mantenga en la zona superior de la tendencia. La tendencia es al alza, ¿no? La tendencia es al alza a largo plazo. Hay un soporte importante acá abajo. Pero como pueden ver, en los últimos dos o tres meses, el oro viene subiendo. Se ha quedado lateral, metido dentro de un rectángulo, ¿cierto? Pero en este momento, justamente el día de hoy, es esta vela de acá, podemos ver que el oro va camino al borde, va caminando y va a buscar el borde de este rectángulo, ¿no? Tiene que romperlo. Tiene que, si quiere seguir subiendo, tiene que romperlo. Romperlo y buscar nuevas máximas. Una resistencia importante arriba de esto. Tendríamos que utilizar una gráfica de meses y quizás de años, ¿no? Porque si mal no me acuerdo, el oro está en máximas de los últimos nueve años o algo así. Entonces, el oro se mantiene con la tendencia alcista y está tratando de llegar a la banda superior de este rectángulo que viene formando desde mediados de abril, ¿ok? Nuevamente, el oro está con tendencia alcista a largo plazo, ¿ok? Y la tendencia se podría dibujar de esta manera, ¿eh? Hay varias tendencias ahí, obviamente, pero la última es esta, ¿no? Hay varias tendencias porque al comienzo tenía esta velocidad y después se quedó lateral. Cuando un marcado se pone lateral, comienza a romper las líneas de tendencia, pero no baja, simplemente está caminando de costado, José, podría decir, ¿ok? Entonces, el oro, la última tendencia es esta, metido adentro de un rectángulo, buscando la banda superior del rectángulo y si la rompe y cierra arriba, ¿ok? Muy importante, precio de cierre es muy importante. Si la rompe y cierra arriba, es muy posible que vaya a buscar una nueva resistencia que tendríamos que buscarla en gráficas semanales o mensuales, ¿ok? Quizás de años, que cada barra sea de un año, ¿no? Nuevamente, estas barras son diarias. Eso es en el análisis chartista. Y en lo que es análisis con el indicador estocástico que vemos en la parte inferior, el estocástico estuvo acá abajo, justo cuando rompió el rectángulo, el estocástico se puso debajo de 20, ahí se frenó y el mercado cambió de dirección y ahora el estocástico va subiendo y está por entrar a la zona de sobrecompra, ¿no? Como acá, por ejemplo, ahí también tocó la zona de sobrecompra y después el mercado cambió de dirección. Acá sí se metió en la zona de sobrecompra y después el mercado cambió de dirección. ¿Ok? Entonces, parece que el oro va a hacer lo mismo, entrar en la zona de sobrecompra. Eso no quiere decir necesariamente que el mercado vaya a cambiar de dirección. Puede ser de que simplemente, si el oro agarra fuerza, el estocástico se quede arriba, en esta zona entre 80 y 100, porque como en el petróleo, o sea, si se acuerdan de la gráfica del petróleo donde el oro, perdón, donde el estocástico se mantuvo en la zona de 80 y 100, igual, puede ser que el oro, si toma fuerza, el estocástico se quede en esta zona de arriba. ¿Ok? Eso es lo que hay que observar. Y si el estocástico se queda arriba, es porque el oro tiene mucha fuerza al alza. Eso es lo que nos está diciendo el estocástico. Cuando se queda mucho tiempo pegado en una de las zonas, es porque ese mercado tiene demasiada fuerza a la alza o a la baja. ¿No? ¿Ok? Hasta que finalmente el mercado se cansa de subir o de bajar y después cambia de dirección. O sea, hace un pullback o un retroceso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos el oro para los próximos días? Bueno, al oro lo veo con fuerza al alza nuevamente. El oro tiene todas las intenciones de llegar a esta banda superior. Si la rompe, como les digo, tiene que cerrar arriba. Y sería interesante quizás poner el volumen para ver si lo rompe con un alto volumen de operaciones. El volumen es algo que también ayuda a confirmar justamente rupturas de soporte o de resistencia. ¿No? Entonces, si rompe y cierra arriba con alto volumen de operaciones, es muy posible que el oro continúe subiendo y vaya a buscar una resistencia histórica que tendríamos que buscarla en gráficas mensuales y quizás hasta anuales. ¿No? Para ver más tiempo, en otras palabras. Porque en barras diarias no tenemos nada más arriba. Como pueden ver ahí, no hay nada más arriba. Estamos en los máximos del último año, se podría decir. ¿Por qué? Porque este es julio del año pasado. Esto de acá que ven a la izquierda es julio del año pasado. Entonces, hay que buscar una gráfica semanal o mensual y quizás hasta anual para ver cuál es la resistencia o qué resistencia tiene más arriba de 18.00, o sea, o 1.800, ¿no? 1.800 dólares la onza de oro. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Bueno, hemos visto el petróleo y el oro. Vamos a ver el euro. A ver el euro. El euro está por acá. Ahí está el euro. Bien. Este es el euro. En barras diarias. Y lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la tendencia. La tendencia es a la alza. Esa fue la primera velocidad del euro y después hizo un impulso más rápido, que vendría a ser este de acá. Ese de ahí. Y todavía se mantiene arriba de este segundo impulso. ¿Ok? Aparte de esto, vemos otro impulso que hizo más rápido, que es este de acá. Pero como que ya se cansó de subir y está regresando un poco, se ha apoyado en esta tendencia y otra vez está tratando de subir. ¿No? ¿Ok? Lo que está haciendo el euro es, parece, está queriendo subir a la máxima que vemos aquí. ¿Ok? Entonces ahí vamos a dibujar una línea horizontal. Esa resistencia es importante porque después de eso lo que vemos es una resistencia más arriba. ¿Ok? ¿Ok? Entonces va camino a ese nivel. Va camino a 1.14 con 15. 1.14 con, vamos a decir, 1.14 con 20. ¿Ok? 1.14 con 20. Va camino hacia esa resistencia. O sea, si la rompe, va a llegar acá. Ese es el movimiento normal del mercado. Y si pierde fuerza el euro, va a romper esta línea de tendencia que acabamos de dibujar. Va a romper esa línea de tendencia. Y posiblemente bajar hasta, vamos a ver, esta fue soporte, ahora es resistencia. Horizontal line. ¿Ok? Ven que acá es resistencia. Bueno, acá fue soporte. ¿Ok? Acá pueden ver claramente que es una resistencia. Acá a la derecha viene a ser soporte. Y después, si rompe este soporte, que es muy importante, me da la impresión que es muy importante, porque ya ha sido resistencia anteriormente. Si rompe este soporte, es muy posible que el euro baje hasta aquí. Acá hay una buena resistencia también. Perdón, un buen soporte en esta zona de acá. Más o menos ahí. Que vendría a ser 1.10.21. ¿Por qué es importante? Porque acá se ha frenado una vez, acá dos veces, acá tres veces. Y acá a la izquierda pueden ver también que lo frenó al mercado y hizo de resistencia. ¿Ok? Cuanto más veces se frena un mercado, una resistencia o un soporte, esa resistencia o soporte es más importante para el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al mercado se le va a ser más difícil romper esa zona de soporte o resistencia cuando lo vaya a buscar en el futuro. Porque en el futuro, en algún momento, el euro puede retroceder, romper este soporte y después va a ir a buscar esta zona de acá. Esta zona de acá es más importante que esta de acá arriba. Porque veo que se ha frenado varias veces, cuatro veces, lo cual lo hace más importante a esta zona que a esta zona de acá arriba. ¿Ok? ¿Puede ser que lo vaya a buscar en los próximos días? Sí. Puede ser. Como puede ser que no, el euro puede seguir subiendo. Y como le digo, si sigue subiendo va a buscar esta zona de resistencia acá que fue máximas en marzo 9. ¿Ve? ¿Ok? Y si sigue subiendo, vamos a ver si tenemos alguna nueva máxima más arriba. Sí, aparentemente hay una máxima, una resistencia más alta que vendría a ser 1.1698, prácticamente 1.17, ¿no? Ok, puede ser. Esta zona de acá sería la máxima más alta o la resistencia más inmediata después de esta de acá. ¿Ok? Entonces, eso puede ser también. El euro puede ser ambas cosas. Puede romper soportes y ir a buscar este soporte de acá abajo o puede romper esta resistencia y seguir subiendo. La comunidad europea está, igual que Estados Unidos, tratando de inyectar dinero al mercado financiero para tratar de mantener las bolsas a flote. Por lo tanto, si sigue de esa manera, es muy posible que el euro continúe subiendo. Más que nada por esas inyecciones de dinero y no porque en realidad las economías de Europa estén en muy buen estado. ¿Cierto? Entonces, en el análisis técnico, como le dije, también vemos indicadores. Entonces, en base a este estocástico, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo que el mercado estuvo sobrecomprado en todos estos días de acá. Estuvo sobrecomprado y después salió de esa sobrecompra. Pero no ha llegado a la parte inferior, no ha llegado a la zona de sobreventa, lo cual podría decirme de que quizás al euro le falta bajar un poco más. ¿No? Puede ser. ¿Que puede darse la vuelta aquí donde está en el estocástico está en veintinueve? ¿Que puede darse la vuelta y volver a subir el estocástico? Sí, puede ser. En realidad, cuando el estocástico está en esta zona, la zona entre veinte y ochenta, el estocástico puede hacer muchas cosas. Mejor dicho, el mercado puede hacer muchas cosas y el estocástico simplemente se va a dar la vuelta. Pero normalmente debería el mercado hacer un nuevo impulso hacia la baja para que lo lleve al estocástico debajo de veinte y ahí producirse una señal de compra. Vamos a decirlo así. Porque eso es lo que nos dice el estocástico. Por ejemplo, el estocástico nos dice cuando está en esta zona inferior, como acá, esto fue en marzo veinte, cuando el estocástico está en esta zona inferior, nos está diciendo que el mercado debería rebotar a la alza o pullback, ¿no? Un pullback alcista. Y cuando está en la parte superior, entre ochenta y cien, el estocástico nos está diciendo que el mercado debería hacer un pullback bajista. ¿No? Un retroceso, en otras palabras, ¿cierto? Nuevamente, lo que no nos dice el estocástico es cuánto va a bajar el mercado. Si va a ser un pullback pequeño de unos cuantos puntos o si va a ser un pullback grande como el que hizo acá. Este video no es un pullback, sino es un cambio total de tendencia. ¿Cierto? Es un cambio total de tendencia. Lo que estaba al cista, encontró un techo y después se cayó como una piedra, ¿no? Se cayó el euro como una piedra. Entonces, nuevamente, en base al estocástico, el mercado debería hacer un nuevo impulso bajista, quizá bajar nuevamente hasta este soporte. Y eso llevaría al estocástico a ponerse debajo de veinte y lo cual nos daría como una señal de compra. Ya que cuando el estocástico se encuentra debajo de veinte, nos está diciendo que el mercado está muy vendido y que debería retroceder un poco, ¿no? Debería volver a subir, ¿ok? Rebotar en otras palabras, ¿cierto? Bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Diego, Diego, Gabriel, Norberto. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver un último marcado. El día de hoy tenemos al SP500. Vamos a cambiar aquí el símbolo. Nuevamente, esta es la plataforma de NinjaTrader y es 0.920. Bien, ahí tienes al SP500. El SP500, como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, el SP500 es un índice bursátil. De las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estuvo bastante fuerte a la baja, pero en este momento está recuperándose, ¿no? Lo pueden ver ahí, la tendencia es nuevamente al alza. Entonces, lo que hacemos es dibujamos una línea de tendencia. Que tenía esta tendencia hasta hace unos cuantos días. Cada una de estas son barras diarias, por si acaso, a los que recién están entrando. Gustavo, Víctor, estas son barras diarias. Y hasta hace unos días el SP500 iba subiendo, pero esta vela de acá rompió la tendencia. Y ahora, como pueden ver, algo muy curioso acá. El mercado cuando rompe una línea de tendencia, muchas veces regresa y la vuelve a tocar. Y esta vela encuentra como resistencia, ¿cierto? Encuentra una tendencia que era soporte, ahora la encuentra como resistencia, ¿ok? Bien, este nivel es importante para el mercado. Fácilmente se puede ver aquí que hay una resistencia y anteriormente fue soporte. ¿Ok? Ahí, más o menos. Fue soporte acá a la izquierda, ahora es resistencia. Y parece que el mercado va nuevamente. Este es el día de hoy. Esta última vela es el día de hoy y parece que va nuevamente camino a esta resistencia. ¿Ok? Lo que fue resistencia anteriormente va a hacerlo nuevamente en los próximos días. ¿Ok? Y si es así, va a retroceder nuevamente y va a encontrar soporte aquí. Nuevamente hacemos una línea horizontal. Ahí, más o menos. ¿Ok? Porque podemos ver que acá fue resistencia para el mercado. Acá también lo fue hasta que finalmente se puso arriba de la resistencia. Ahora es soporte. El mercado cuando baja, hace la intención de querer cruzar y caer, pero como pueden ver, el mercado terminó cerrando arriba por completo. ¿Ok? Entonces, estas mechas o colas son simplemente intención y el cierre final de la vela es decisión. La decisión de cerrarlo arriba o de cerrarlo abajo. Esta vela roja grande. ¿Ok? No quedó una mecha, sino simplemente lo cerraron bien abajo. Tiene una pequeña mecha, pero muy pequeñita. Entonces, el mercado nuevamente va rebotando al alza. Rebotando al alza. Y, como les digo, va camino a 32, a 3,205 o quizás puede subir hasta 3,213. Ahí, como una pequeña zona de ocho puntos. ¿No? El estocástico está en una zona neutra porque está entre 80 y 20 y parece que está nuevamente haciendo como una curva hacia arriba. ¿No? El estocástico es muy parecido a esto de acá, ¿eh? Acá el estocástico también parecía que estaba bajando y de repente hizo una curva y comenzó a subir. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esta es como una zona neutra en el estocástico. Las zonas importantes son obviamente de sobrecompra y de sobrevenda, ¿no? Acá también hizo algo muy parecido, acá a la izquierda. Si ven acá a la izquierda, el estocástico venía bajando, pero se dio media vuelta y comenzó a subir nuevamente. Puede ser que eso mismo esté haciendo en este momento el estocástico. ¿Ok? Puede ser. Hay que seguir observando el mercado mañana, miércoles, el día jueves, hasta el día viernes, a ver si sigue con su impulso alcista. Y ustedes ya saben que ¿dónde se va a frenar? En el área de 3200, 3205, por ahí. Ahí es donde se va a frenar el SP500. ¿Ok? Viéndolo de forma más corto plazo, para los amigos que les gusta hacer intradías, vamos a ponerlo en 5 minutos. ¿Y qué vemos el día de hoy? Acá tenemos una caída fuerte que fue durante la noche de ayer. Hizo piso acá abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos ahí una línea de soporte. Este es importante. Después el mercado se ha recuperado. Ha hecho esta máxima de acá, que ha sido como las 8 y 50. 8 y 30, hizo este techo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dibujamos una línea horizontal. ¿Ve? Lo cual tenemos todo este rango de precios. Desde 3065 hasta 3145. Eso es 80 puntos. 80 puntos de rango. Bastante, ¿no? La mitad es 40. La mitad es 40 y eso le sumamos a 65. Nos da 3105. Este sería el punto medio. ¿Ve? Ese sería el punto de control. Horizontal Line, 3105. Aproximadamente yo diría que es ahí. Ese es el punto de control del mercado. ¿Ok? ¿Qué viene haciendo el punto de control? El punto de control viene haciendo el punto medio entre la máxima y la mínima. Eso es lo que es el punto de control. ¿Y por qué se le llama punto de control? Bueno, porque si está en la parte superior del mercado, quiere decir que ¿quién está controlando a quién? ¿Los compradores a los vendedores o los vendedores a los compradores? Si el mercado está en la parte superior, ¿quién controla a quién? ¿Quién me da la respuesta? ¿Los compradores a los vendedores o los vendedores a los compradores? Los compradores, así es. Los compradores están en control de este mercado. ¿Ok? Y como pueden ver, tienen todos los bulls. Así es. Tienen toda la intención de llevarlo a la parte superior, a la máxima del día. ¿Ok? Están tratando de llevarlo. Como pueden ver ustedes, está haciendo velas de impulso verdes. Pero le falta poco. Le falta poco para llegar ahí, ¿no? Si estuviera debajo de este nivel, que es el punto de control, los vendedores estarían en control. Por eso se llama punto de control. Estarían los vendedores, estarían controlando a los compradores y tratarían de llevarlo al mercado hacia la parte inferior o la mínima del día. ¿Ok? Esta es la mínima del día. ¿Ok? Pero este no es el caso. Este mercado está bien arriba. Ha hecho retrocesos fuertes y rápidos, sí. Pero con las mismas se ha dado media vuelta y empezado a subir. O sea, este mercado tiene fuerza todavía alcista. Así es como lo tienen que ver. Este mercado tiene fuerza alcista. Y posiblemente hoy día por la tarde, ¿no? Porque este ya es la hora del almuerzo. Se podría decir para Wall Street. Acá va a ser la una de la tarde. Y normalmente este es un horario lento. Este es un horario donde el mercado se enreda un poco porque no tiene mucha fuerza, no tiene mucha volatilidad. y por lo tanto hay que esperar a que regresen, que regrese ese volumen que tuvo en la mañana y que de acuerdo a eso vamos a ver si el mercado logra romper estas resistencias que vemos inmediatas acá y de acuerdo a eso regresar nuevamente a la máxima del día y quizás romperla, ¿no? Lo puede romper fácilmente. O de lo contrario, el mercado va a perder fuerza y quizás decidir a buscar este soporte de aquí. Acá veamos un soporte. Esta es una zona de soporte. Vamos a ver. Vamos a dibujar una línea horizontal. Ahí es más o menos una zona de soporte. Sí, quizás un poco más arriba. Y ahí. ¿No ve? Esa es una zona importante de soporte que se vendría a ser 3126. Si lo rompe va a bajar hasta aquí que sería 315. Y si rompe 3115 se caería hasta el punto de control. Eso es hacia abajo. Hacia arriba, nuevamente, el mercado lo que tiene que hacer es romper estas dos pequeñas resistencias que ha hecho para llegar a la máxima del día y quizás romperla y tratar de buscar nuevas máximas. ¿Qué nos dice el indicador de abajo? Nuevamente, lo que estoy haciendo arriba es análisis técnico chartista y lo que en la parte de abajo es un indicador que es el estocástico. Nuevamente, es el estocástico y el estocástico estuvo en la zona de sobrecompra. Esta vela grande verde de acá lo llevó al indicador a la zona de sobrecompra y por eso que ha hecho un pequeño retroceso en el mercado. Acá estuvo anteriormente en la zona de sobreventa incluso hizo una divergencia en el mercado. Para las personas que no saben qué cosa es una divergencia les voy a explicar rápidamente qué es una divergencia. ¿Ven ustedes cómo el indicador se inclina hacia arriba? Después de que hizo este fondo a las 9.30 hizo este fondo a las 15 hizo después este fondo a las 11 ¿Ven cómo el indicador se inclina hacia arriba? Bueno el mercado estaba haciendo nuevas mínimas si lo vemos aquí el mercado estaba haciendo esto ¿Verdad? Esta fue una mínima esta es una mínima más baja y esta es una mínima aún más baja o sea mínima más baja mientras que el indicador está haciendo mínimas más altas ¿Ok? mínimas más altas eso es lo que es divergencia divergencia es cuando el mercado va haciendo mínimas más bajas mientras que el indicador va haciendo mínimas más altas eso es lo que es divergencia ¿También se dan divergencias en el pecho? Sí, por supuesto sí, por supuesto que sí ¿Ok? Pero acá lo que vemos claramente es una divergencia alcista esto es lo que es una divergencia alcista ¿Por qué? Porque el mercado va bajando mientras que el indicador va subiendo eso es lo que es una divergencia y cuando el indicador va subiendo lo que te está diciendo es que esas bajadas ya no tienen la misma fuerza esta bajada de acá no tiene la misma fuerza de acá y esta de acá no tiene la misma fuerza de esta de acá es por eso que el indicador se comienza a inclinar hacia arriba eso es lo que es una divergencia alcista y eso fue lo que el mercado usó como punto de apoyo para ganar un poco de terreno hacia arriba ¿Ok? Entonces aquí vemos acá también acá vemos el estocástico en el techo también ¿No? Esto fue a las 8 de la mañana 8 y 20 de la mañana que el mercado hizo techo y pueden ver la corrección que hizo el mercado ¿No ven? Nuevamente el estocástico viene hacia abajo pero está con una zona neutra acá el estocástico puede hacer cualquier cosa todo depende de lo que haga el mercado el mercado puede darse la vuelta romper resistencias llegar acá el estocástico volvería a subir y se metería nuevamente a la zona de sobrecompra eso puede ser puede ser lo que haga el mercado en las próximas horas lo otro que puede hacer el mercado es que continúe bajando y llegue a este soporte el estocástico se metería en la zona de sobreventa utilizaría esta zona de soporte como punto de apoyo y volvería a subir el mercado porque el estocástico también está en la parte de abajo ¿Ok? ese puede ser el escenario 2 se podría decir ¿Ok? el 1 es que siga subiendo llega a esta máxima el 2 es que baje hasta este soporte y lo use como punto de apoyo junto con el estocástico debajo de 20 que eso quiere decir sobreventa ¿Ok? eso obviamente lo vamos a ver en los próximos 2 o 3 horas ¿No? Bueno ¿Qué horas son? Son la 1 en las próximas 2 o 3 horas sí exactamente bien con esto ya hemos visto los 4 mercados preguntas esta es la hora de preguntas y respuestas alguna pregunta de todo lo que hemos visto el día de hoy nuevamente hemos visto 4 mercados hemos visto el petróleo el oro el mercado de euros y el SP500 lo hemos visto en forma de análisis técnico a largo plazo y también a corto plazo porque estas son velas de 5 minutos ¿Ok? son de 5 minutos en la por supuesto las personas que han entrado un poco tarde este webinar se está grabando y se va a poner en nuestro canal de YouTube la gente sigue llegando a pesar de que ya estamos terminando pregunta de Germán ¿lo recomendable es usar el estocástico en 80 y 20? y la respuesta es sí esos son los parámetros originales del creador de este indicador 80 y 20 aunque hay trader que lo modifica al estocástico ¿cierto? lo modifican acuérdense los componentes del estocástico son dos medias móviles estas dos líneas que ustedes ven acá son dos medias móviles que tienen dos valores distintos por eso que se cruzan ¿cierto? una es más rápida que la otra ¿ok? entonces hay traders que modifican los valores de las medias móviles del estocástico modifican las bandas en vez de que estén 80 lo suben a 90 quizás para tener más seguridad de que el mercado está encontrando techo y el de 20 lo bajan a 10 para tener mayor seguridad de que están encontrando piso ¿no ven? que el mercado está encontrando un piso ¿cierto? entonces un estocástico como cualquier otro indicador es fácilmente modificable en sus parámetros 10 en 90 sería claro Germán como lo acabo de decir sirve para quizás estar más seguro de que si sube a 90 el estocástico quiere decir que el mercado tiene que estar muy comprado y que tiene que hacer una corrección o si baja a 10 bueno quiere decir que está demasiado vendido y que el mercado debe rebotar acá tenemos otra pregunta ¿es necesario usar indicadores a la hora de operar? no 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 necesariamente no necesariamente uno puede uno puede sacar el estocástico o cualquier otro indicador que estén viendo y solamente ver la gráfica de precios y la barra de precios los soportes y resistencias las tendencias que está haciendo el mercado y actuar en base a solamente acción de precios ¿cierto? eso es lo que es acción de precios ¿ok? para mí este mercado está haciendo esto y es más parece que estuviera haciendo un triángulo me acabo de dar cuenta de eso no sé si alguien ya se dio cuenta pero esto parece un triángulo ahí lo tienen ¿ven el triángulo? no lo ven ¿lo ven? ok ahí lo tienen eso parece un triángulo ¿lo ven? y ese triángulo es análisis técnico puro no he dibujado ningún no tengo ningún indicador ¿cómo actuaría en base a esto Diego? a ese triángulo o Gabriel ¿quién me dice cómo actuaría en base a este triángulo? ¿qué cosa haría si rompe alguna de las bandas? ah exactamente tiene que esperar a que rompa una de las bandas ¿cierto? si rompe la banda superior entraríamos long ¿ok? y si rompe la banda inferior entraríamos short ¿cierto? ¿y cuál sería el objetivo? a ver si alguien me dice el objetivo ¿cuál sería el objetivo? o sea ¿cuántos puntos sería el objetivo? esa es la pregunta ¿cuántos puntos sería el objetivo sea que sea que rompa la banda superior o la inferior? eso no interesa es solamente saber cuántos puntos puede subir o bajar con este triángulo Gabriel ¿puedes calcular la cantidad de puntos? ¿alguien me lo dice? a ver Gustavo Norberto FCR Germán 5 puntos ahí tengo un 5 ¿quién más me dice? exacto la distancia del vértice correcto vamos a ver vamos a medir esta distancia nuevamente el análisis técnico es un aproximado no hay números exactos para el análisis técnico es a grosso modo que se determina la distancia ¿ok? entonces si vamos acá arriba es 31 45 y si vamos acá abajo es 31 23 ¿cuántos puntos hay ahí? de 23 a 45 20 de 23 a 45 hay 22 puntos 22 puntos Gabriel 22 puntos correcto así es 22 puntos para bueno acá este video seguramente lo van a ver muchas personas que no tienen la menor idea de lo que estoy hablando pero para esas personas les voy a hacer una explicación muy rápida si rompe la banda inferior el mercado bajaría 22 puntos ¿ok? 22 puntos vamos a decir desde acá desde 34 desde 34 22 puntos serían 12 ¿no? 12 más 22 son 32 son 34 exactamente 12 bueno ahí por ahí abajo 12 vamos a hacerlo más pequeño esto esto de acá lo vamos a hacer más pequeño y 12 sería aquí ahí ahí más o menos ¿ok? eso sería lo que caería el mercado 12 puntos y como pueden ver se acercaría mucho este soporte de acá a la izquierda acá hay un soporte acá a la izquierda ¿lo ven? ahí hay un soporte ¿cierto? el mercado bajó se apoyó ahí y pum se fue para arriba ¿ok? se acercaría mucho ese soporte ¿te das cuenta? esa es la forma Diego respondiendo a tu pregunta ¿necesitas indicadores para para hacer trading en estos mercados? no la respuesta es no no necesitas indicadores es simplemente análisis de la acción de los precios ¿qué está haciendo el mercado? el mercado está acumulando ¿cierto? porque está como lateral metido dentro de un triángulo y cuando salga de este triángulo yo estoy seguro que va a tomar fuerza o hacia el alza va a subir 22 puntos o hacia la baja va a caer 22 puntos ¿ok? eso es lo que veo y acá no estoy usando ningún indicador de ningún tipo ningún indicador solamente observando que está haciendo los precios ¿cómo sé que está acumulando el mercado? bueno cuando un mercado comienza a caminar lateralmente y a cerrarse en medio de un triángulo es porque está acumulando ¿ok? está acumulando posiciones así es correcto bien alguna otra pregunta señores ya casi tenemos una hora de clases ¿alguna otra pregunta? bien magnífico gracias Gabriel gracias Germán gracias por participar nuevamente gracias por participar Diego ¿qué más está? Germán Gustavo Norberto Víctor FSR a todos ustedes muchas gracias muchas gracias el día jueves tenemos un nuevo webinar no se olviden jueves un tema muy interesante es una nueva bolsa que tiene unos contratos muy pequeños como para un inversionista con muy poco capital ¿ok? se llama The Small Exchange Small de pequeño Exchange de bolsa de bolsa ¿ok? vamos a explicar en qué consiste esta nueva bolsa los contratos que se negocian en esta bolsa capital necesario márgenes etcétera etcétera un tema nuevo bastante interesante para el día jueves bien 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 muchas gracias que tengan muy buenas tardes nos vemos el día jueves si pueden participar perfecto gracias hasta luego hasta luego chau